Vamos a invitar a nuestro compañero Cristian Juzbal, ¿cómo estás Cristian? Para comentar algunas cosas, justamente a propósito de la Presidenta de Ina Boluarte que está solicitando, y mañana lo van a ver en el Congreso de la República, un nuevo permiso para viajar. Sin embargo, parece que también ha habido ya una reacción de incluso congresistas que le habían dado permiso para los viajes anteriores. Y que ya no estarían dispuestos a dárselo. Que aparentemente no. Yo creo que ven la línea un poco, también quería comentar, y en la línea del informe de José Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, claro. Respecto de esta granja, ¿no? Para trafiar investigaciones que luego permitan presentarlas en revistas indexadas que luego te permiten aspirar por ahí a un mejor puesto laboral, ya sea en una universidad, enseñando. Entonces, todo viene una trafa y es en esa línea de trafa en la cual también se ubica... Para conseguir un beneficio. Correcto, porque este libro también le di a Boluarte, creo que tenía una aspiración para que ella pueda alcanzar un trabajo ponerle algo más a su cerebro. Fue cuando se presentó ante René. Exactamente. Para asumir un cargo y presentó justamente el libro con esa coautoría. Y luego, digamos, cuando se evidenció y se reveló, lo que dijo es que ella se iba a someter a las investigaciones. Ya no tanto de una granjita de trabajo, sino más que un corralito, ¿no? Un corralito, un corral ahí para hacer esos libros trafiados. Pero luego, ya no es Alberto Tarola, que ahora ocupa un cargo importante de sumo poder, sino entiendo que es el mismo abogado que también ve el tema de las muertes, que es el constitucionalista Joseph Campos. Que claro, a ver, cualquier ciudadano, como el mismo caso de Martín Vizcarra, que también ha salido a la luz, cualquier ciudadano haría todo lo posible en lo que esté a su alcance de poderse evitar los juicios. Sí, claro. Pero cambia completa. Es un recurso y una figura. Es un recurso, pero para un ciudadano común, Mónica, porque en política es serlo y parecerlo. Entonces, Martín Vizcarra, que se ha llenado la boca de la ley Soto, claramente lo que ha hecho es quererse beneficiar de la ley Soto, y aquí el abogado Campos de Dina Uluarte está reconociendo lo mismo. Se sabe que ha cometido el delito, se sabe plagiadora y apela a la prescripción. En vez de decir, yo no he plagiado absolutamente nada, yo no me voy a coger a la prescripción, vamos que voy a demostrar justamente que no, porque soy política, soy la presidenta del Perú, y tan importante como serlo es parecerlo. Bueno, y tiene como primer ministro a su propio abogado, que de repente le ha dado el consejo de que se vaya por la prescripción, cosa que políticamente no tiene ninguna posibilidad de caer bien en la ciudadanía. Correcto. Y ahora volviendo un poquito a lo que comentabas, al viaje. Es el cuarto viaje. Ahora bien, yo tendría que decir que el primero creo que fue a Brasil, o sea, el primero creo que fue a Brasil, puro bururú, las ganas de viajar, que quería ella de salir un poquito, de visitar algún país. No, y que se le vea con algún presidente. Exactamente. Pero frivolidad al fin y al cabo, porque esa visita, creo que no sé si fue la juramentación, ahorita me voy a acordar, Juan o José también nos puede ayudar. El otro me parece que fue un poco más importante, pero claro, ante las ganas de viajar en el primero, y sobre todo la situación en el Perú, pues parecía que no correspondía. Y sobre todo luego los shows con los que quiso presentar que había sido un éxito, cuando claramente no lo había sido. Hablo él de OEA a Washington. A Washington, efectivamente. El tercero no sirvió para nada. El Vaticano. El del Vaticano con las circunstancias... Y después el alcalde y el Vaticano, ¿no? Exactamente. Y este cuarto, ojo, porque mucha gente se puede confundir, no es APEC. El APEC es el próximo año y es aquí en el Perú. Se supone, y según lo que ha dicho el primer ministro hoy en una entrevista que sale en el diario El Comercio, es que es muy importante, porque van a estar representantes de 10 países y van a tener una reunión con Biden, y que esto también está vinculado a la posibilidad de atraer inversiones. Ahora, la gente lo que dice es que inversiones se traen con los documentos o las conclusiones que dan las centrales de riesgo, las posibilidades que hay dentro del país para poder invertir, no necesariamente con una visita de un presidente. Pero destrabando proyectos y sobre todo yendo al sur del país, al cual no ha viajado, porque aquí tengo la información de que ha viajado a peor a siete veces, no ha tocado el sur del país. Entonces, así como vas a tener el coraje de mejorar la situación, por eso es que cuando el ministro de Energía y Minas dice, tía María, obviamente le enmienda la plana y le dice, no va nada con tía María, porque el sur lo han abandonado, el sur para ellos, para Boluarte y Otarola, ya no es parte del Perú. Muy bien, muchas gracias. Ya viene sin media cinta, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.